Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión vamos a reseñarte el tomo del manga Quiero ser viciado por mi alumna, publicado en Argentina por la editorial Merci, la del gatito pitufesco La del gatito que siempre publica cosas de los pitufos, de como los pitufos se van a la guerra, como los pitufos starbookean con de todo Y bueno, por fin llega esta obra de Usamaru Furuya, aquel que hizo la serie, el manga del club de los suicidas que tuvo varias adaptaciones También tiene otras series bastante copadas, pero siempre con una tonalidad bastante realista, bastante tenebrosa, bastante psicológica Entonces vamos a encontrarnos una nueva historia Seinen con todos estos elementos que te puede estar gustando Estos elementos que hacen que tu rutina pase a ser algo extraordinario Así que vayámonos derechito al vicio, pero este video no hubiese sido atrevido a ustedes si no fuese por nuestros oficiantes de siempre No es café dulce, capuchino, ahora sí, al 100% Recuerden no tomar todos los días, sino que quieren piedritas en el estómago Y también nuestros amigos de El Tunel del Comic Todo el lugar donde todo el vicio viene acompañado de diferentes, diferentes cosas, diferentes postales Cada vicio de la semana tiene sus postales semanales Por ejemplo acá teníamos uno de Yu-Gi-Oh, que veíamos del último tomo que reseñamos Teníamos acá del último tomo que había sido publicado De Claymore, todo esto para que le puedas escribir A tu idol favorita, a tu tía que está en la Antártida O a quien quiera, sí O los posters de siempre del Tunel del Comic Nos encontramos de fondo un Evangelion totalmente tocadiscos Está tremendísimo este madre poster Pero bueno, vayamos con la historia de hoy Que es una historia bastante, primero, para adultos Así que este video, puede que no sea monetizado Pero no importa, te lo contaremos Igual, tenés que estar en compañía de un viejardo Para que esto lo entiendas mucho mejor O esperá un por de años, jugá a la Play y después ¡Mirate este video! ¡Claro que sí! Primero vamos a ver en la portada varias colegialas Una nos está mirando totalmente distinta a las demás Acá es una representación de qué es lo que oculta la protagonista Que es lo que lo aleja de los demás Y su cercanía con esta chipibarda Con esta pibarda a la chica pollo Que ya veremos Mirá, casi le cayó la mochila Ya veremos cuál es la relación entre ambas En esta historia que está siendo publicada Fue publicada en un tomo, en un formato A5 Enorme comparado con otros mangas Bastante livianesco Y está dividido en dos tomos La segunda parte se va a estar publicando dentro de poco Vayamos con la historia porque Abrimos y tenemos una contraportada muy ingeniosa Diferentes formas de ser viciado Que vamos a ver que el profesor va a tener estos pensamientos Bastante impuritos Y del otro lado también Un aula 100% real Para darnos esta ambientación realista de la historia Donde transcurrirá lo que veremos a continuación Esperen que pongo bien la sobrecubierta Para que no se nos resbale con café o con capuchino La historia comienza el 17 de junio del 2013 Donde el profesor, el protagonista en este presente Se encuentra viajando como muchas colegialas Hacia la secundaria Y ve que hay una pibarda que está siendo molestada en el tren Toqueteada con de todo acá sufriendo Mirá como sufre, mirá como la tocan Pero él le va a salvar las papas Como el hombre apacible, tranquilo Y buen tipo que es Sin embargo, tras este acto de benevolencia Vamos a ver que el sujeto está pensando en una sola cosa Y es que él desea, no ser viciado Desea ser viciado por una colegiala Siendo directamente al colegio secundario Donde él trabaja como profesor Mirá la magnitud de la situación Al mostrarnos al personaje acá chiquitito Y el colegio enorme Nos damos cuenta del tipo de planteo De cómo es que él se siente en este mundo El mundo donde transcurrirá esta historia Vemos acá de nuevo la contraportada Con esta foto realista de algunos pupitres Del otro lado vemos lo mismo Y vamos por el capítulo número 1 Haruto Higashiyama O Higashi para los amigos Vamos a ver que él se encuentra ahí dando clases Haciendo un mini examen Viendo a sus alumnas Pero mientras sabemos ya cuál es su secreto El narrador nos cuenta Mejor dicho, él nos cuenta Cómo es que cuando él era pibito Había nacido con cierta enfermedad Y había sido dejado de lado por su mamá Quien le daba más bola Esperá, no, no estaba enfermo Solamente estaba solitario Porque su mamá le daba más bola A su hermano mayor Entonces él tenía esta alejanía Este distanciamiento con las mujeres Y en la secundaria no pudo tener contacto con ninguna No tuvo novia alguna Es así que después empezó a sentir un fuerte deseo Por ser apretado, atacado, destruido Por alguna de estas chicas Él se sentía totalmente solitario Mirá lo que son estos planos enormes Que vemos en estas páginas Bien Y se disfruta bastante de Nacinco Claro que sí Se encuentra en el diccionario Con esta búsqueda de qué era lo que le sucedía Por qué le estaba tan raro El término de autasasinofilia El deseo de ser viciado por otra persona Para complacer sus deseos más importantes Por así decirlo Entonces él al ver que ya existió un nombre Que ya existió un estudio tras esto Decide volverse psicólogo Para saber un poco más sobre sus deseos Su deseo crece Y él les imagina diferentes formas de ser viciado Para tener contacto con estas pibas Pero que no lo destruya otra persona O un auto de por medio Y aún así En la universidad Estudiando con una piba llamada Satsuki Tenemos que saltear un poquito Él termina teniendo una pareja Durante tres años Ella se recibiría como psicóloga Pero él le plantearía dejar todo Para ser profesor de la nada Y es así como ambos Terminan alejando Porque la otra piba Satsuki Se da cuenta de una Ah, es porque te querés acercar a una colegia La verdad Eh Y se separan Así como llegamos al presente Donde él piensa en esta piba En Majo Sasaki De 16 años Que está ahí en el tercer curso En la tercer clase Del primer año de secundaria alta Y desea que esta piba Buena, copada Genial e inteligente Sea quien lo vicie Al final de su jornada Y ese es el deseo Que veremos más adelante ¿Se cumplirá? Vamos a ver el capítulo número 2 Majo y Aoi Vamos a ver que Siendo esta una piba bastante popular Con varias chicas alrededor suyo Siendo muy estudiosa No tiene ningún problema en el colegio Pero se aleja de la clase A la hora de comer Para ir a la enfermería Donde se va a encontrar Con su amiguita La chica pollo Claro que sí ¿Qué onda con la chica pollo? Con la pequeña Aoi Vamos a ver entonces En este recuento del pasado En este flashback Cómo es que se hicieron amigas Cuando se conocieron En el cuarto año de la primaria Se habían acercado Y sabían Que esta piba Tenía Sperber Le dijo que Era totalmente diferente Que por ejemplo Le molestaba estar alrededor De otras personas Porque las escuchaba A todos Absolutamente A todos Tenía una memoria privilegiada Para lo que leía Pero No podía fingir todo el tiempo Sonreír Cuando los demás sonrían Porque no sentía esa empatía Que tiene naturalmente una persona Entonces al final Terminaron haciéndose amigas Y comiendo así Juntitas Alejadas de todos los demás Pero hay un pibardo Yukio El pibardo Que siempre es el bromista El copado El que se hace El canchero Que está detrás De nuestra Majo Y ambos Están en el mismo grupo En el grupo de arqueología Donde estudian A la par de su tutor El profesor Higashi El profesor Haleganzo Claro que sí Y Yukio se da cuenta De que Majo Le tira onda Al profesor De que siente algo Pero acá ya estamos En el 15 de abril Del 2013 En ese club El profesor Les daría diferentes viajes Diferentes tareas Para que pudiesen descubrir La arqueología Y la historia de la ciudad Y así después Hacer un trabajo En el festival escolar Y ambos se miraban Y ambos estaban cerca Uno del otro Mientras sus fantasías Afloraban Y seguía pensando En cómo ser viciado Por ella Claro que sí Acá lo vemos acá Con una cara Totalmente loca Destructora Totalmente sacadiscos Pero veamos el capítulo 3 Yukio Kawahara ¿Qué es lo que nos contarán Sobre a este pibardo Que ya la estaba Ahí mirando Con de todo Con tanto recelo Con tanto sentimiento Con tanta pasión A la pobre Majo Ahí Escribiendo en el aula Vamos a ver que La conoce Desde la secundaria baja Cuando tenía el pelo Cortito Cortito Como le gustaba Y ya era re linda Pibarta Según este entonces Le pedía la tarea Me pasan los apuntes Me pasan matemáticas Eh me pasan lo que sea Y a ella se le iba creciendo el pelo En este plano En este cambio de plano Para contarnos Cómo es que fueron pasando Los primeros 3 años De la secundaria baja O creo que eran 2 No lo sé Pero al final Terminó sabiendo su nombre Terminaron teniendo esta relación De la piba que sabe Y el pibe que no sabe Él se hizo skater Él se hizo deportista Pero Cuando se enteró Que Majo quería ir a una secundaria Un poco más potente Un poco más estudiosa Él empezó a estudiar a todos Eso hizo que sus padres se preocuparan Sus amigos se le alejaran Y aún así Ambos terminaron yendo A la misma secundaria alta Donde habrá sus amigos Pero él no se atreve A decirle lo que siente Y todo el tiempo La ve con la piba pollo Entonces Va a empezar a sentir Ciertos Cientos celos Cientos Ciertos celos Claro que sí Cuando me sale acá la página Disculpen que haya repetido Tantos ciertos Para poder sacar esa página Pero bueno También Mirando mirando Se da cuenta De que el profesor copado Calmado Y fachero Tiene más chances que él Para levantarse A nuestra Majo ¿Qué va a hacer? ¿Le va a tocar una teta? ¿Se le va a acercar? ¿Le va a decir Hola te quiero? No Porque tiene miedo De ser rechazado Es así como llegamos Al 29 de julio de 2013 Donde en las vacaciones De veranos Los niños elegidos Se fueron a Arre que no Pero bueno Se fueron a ver Se fueron a ver Un par de templos Hicieron una excursión juntitos Se acercaron más y más Sin embargo Veía que la chica pollo Siempre estaba ahí Cerca de su otra amiga Y mientras tanto El profesor Seguía jugando Al ahorcado Él solito Pensando en su compañera Pensando en su alumna Vemos entonces Que en el 2 de septiembre Del 2013 Hay una nueva consejera La Satsuki Fokagawa Que es nada más Y nada menos Que la ex novia Del profesor Claro que sí Y ambos Se ponen al día Y ambos Empiezan a acercarse Y hablar entre ellos Diciendo Cómo es que me dejaste De repente Sí Bueno Al final Te volviste psicóloga Y ya me volví profesor Ambos seguimos nuestros caminos Pero ahora estamos solos Y las pibas del colegio Están como Ya sabieron Lo que pasó Cotorreando con de todo Para ver si había algo Entre él y el profesor Por otro lado Vamos a ver Que nuestra parejita De amigas Aoi y Majo Siguen hablando Ahí en el hospital Y entonces decide Irse Hablar con la consejera Majo le pregunta Che Qué onda Quiero hablar de varias cosas La consejera Se relaja Le habla sobre sus ex Sobre las personas Con las que salía Al final le termina sacando Que todas las pibas Todas las pibas Habían ido a preguntarle Si tuvo algo con el profesor Y acá vemos por primera vez Como la profesora La consejera Trata de acercarse A hoy De cierta forma Por otro lado Nuestro profesor Está tomándose un cafeceño Mientras termina este episodio Escribiendo la fecha El presagio De su propio Viciada En 11 meses Majo lo va a viciar Vamos al capítulo Número 5 Presagio Claro que sí Donde Ya el 8 de octubre De 2013 Vamos a ver Que las pibardas Logran acercarse Un poco más A la consejera Quien le saca información A la piba pollo Que habla todo el tiempo De pan, pan y pan Sabe todo de pan Porque recuerden Tienes pervers Pero la piba pollo Vamos a decirte Por qué se llama pollo Todas las palabras Que dice al final Es con pollo Porque siente Que tiene que decir Tiene que ser Un personaje Las chicas pollo Para poder hablar Y establecer conversación Con las otras personas Vamos a ver entonces Que si bien le responde Muy seria Muy cortada A la ex del profesor Le dice que lo que más Tiene miedo en el aula No es estar escuchando A todos los alumnos Que eso le molesta bastante Sino el profesor Hay algo en el profesor Que le perturba Por completo Sin embargo El siguiente que va a ir A hablar con la profesora Con la consejera Es Yukio Quien le quiere preguntar Por esta piba Que le gusta Pero que siempre está Con la otra amiga Que no sabe si es lesbiana O no Y la otra dije No importa Y la consejera le dice No importa si es liviana Vos tenés que seguir Estando con ella Vos tenés que ser bueno Para ella No importa lo que ella Realmente sienta Entonces El sigue animado Yendo de la mano Con su amiga Haciendo así El amiguete Pero El sentimiento Que tiene nuestra Pibarda Nuestra Majo Por el profesor Termina saliendo a la luz En la última charla Que tiene con la consejera Es así Que a la vez Nos cuenta un poquito Como es que se hizo Amiga de hoy Y es que hoy Es la única Que sabe Cómo es ella realmente Cómo es ella realmente Vamos a ver En un flashback Que ha sido atacada Una vez Cuando eran pibardas Por un perro Bastante mal Bastante malardo Ese perro Pero Que cuando Ella despierta De un shock El perro Estaba siendo Así Había sido viciado Había sido viciado Por ella Y no recuerda Cómo La consejera Le dice que eso es normal Que detrás de un trauma Puede haber un shock Que le prohíba Recordar ciertos momentos Para no volver a sufrirlos Para no tener que pensar En ellos Entonces que se tranquilizara Y no se preocupara Por eso Pero ¿Qué ocurre? Nuestra hoy Siente que hay temblores Y hay un terremoto Enorme Enorme Entonces están todas En el hospital Preocupadas Y en medio De ese shock Se despierta La otra personalidad De Majo Que no es Trapi Varda La chica Pollo Le dice no No es Majo Ella es Kaori Kaori Pollo Ja ja Vamos al capítulo Número 6 Adolescencia Y el profesor Sigue pensando En ser viciado Claro que si Se está viciando En la enfermería En ese momento Y las otras Lo descubren Y él dice No 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 me estoy viciando En realidad Estoy ingripado Por eso me toco el cuello Ustedes deberían cuidarse Tomen mento plus En medio ahí Como que no le creen O le creen Pero mirá Satsuki de una Le saca Che Te estás viciando El cuello Eso es lo que te excita Le dice Entonces la piba Majo Le prepara ahí Un caldito Le prepara la cena Para llevárselo Y para que se cure El profesor Higashi Yama Pero no se lo da Tiene miedo Y regresa Tiene miedo De ser rechazada Tiene miedo De no ser Aceptada Tal cual es Entonces pasamos Al 13 de diciembre Del 2013 La relación entre ambos Mejora Como profesor Y como alumna Pero no pasó A más de eso Entonces la consejera Se vuelve a juntar Con nuestra Majo Y Majo le dice Que se siente rara Porque siente esto Por el profesor Pero no sabe Si el profesor Le va a corresponder O no Y Majo Como que va Y la consejera Como que le dice Bueno No tiene nada de malo Que lo intentes Pero es algo natural No le dice Que avance Claro que no Pero que no se sienta mal Por eso Entonces llegan Las vacaciones de primavera En marzo del 2014 Y ahí Yukio Se le declara Grave error Amiguito Porque termina siendo Rechazado Directamente Así que le llama Por teléfono A la profesora Interrumpiendo Su día libre Mientras ella Se estaba tomando Una cervecita Tranquila En su casa Le dice Pibe Ella te va a necesitar Más que nunca No la podes abandonar Ahora que te rechazó Ella puede estar confundida O no Pero no necesita Estar sola Necesita que estés con ella Apar cuando la necesites ¿Por qué? Veamos el flashback De cuando sucedió El terremoto En el mes pasado Salió a la luz Su verdadera personalidad Una personalidad Agresiva Que está detrás de ella Cuando se siente En peligro Vamos a ver Después ¿Por qué? ¿Qué ocurrió eso? Sin embargo Acá vemos Una nota Del 7 de abril Del 2014 Cuando todos regresaron De las vacaciones El profesor Había decidido Acá vemos Acá vemos El bosque Es un bosque Muy misterioso Es un bosque Como de suicidas Por así decirlo Donde él está planificando Que el 8 de agosto De este año Termine su viaje Siendo viciado Por su alumna Vamos al capítulo 7 Plan en acción Para eso Mientras el profesor Acá tengo que saltar Un par de páginas Porque el profesor Estaba viendo Cómo se volvía Un fiambre En medio del verano Él decidió Directamente Renunciar Renunciar a su trabajo Así Porque supuestamente Iba a cuidar a sus padres Pero acá Satsuki se aguanta Y dice Che pero si vos no tenés Una buena relación Con tus padres ¿Qué es lo que realmente Estás planeando hacer? ¿Qué te sucede? Él le dice Lo que quiero Es hacer la gran doctor Strange Y meterme un viaje Místico Claro que sí Un viaje súper copado Lejos de acá Para así perderse Pero en realidad El viaje que él quiere hacer Es el viaje de ser Viciado por su alumna Y acá el director Se lo cuenta A todos los alumnos El 18 de julio del 2014 En la ceremonia Del fin del primer trimestre Claro que sí Y la pobre La pobre Majo Está así como Totalmente triste Pero así Al tomarse la noticia Obviamente Cambia de personalidad Y le dice a Yukio Eh no te metas Pero Yukio nunca La había visto en esa forma Ese no soy Majo Yo soy Kaori Pero dice Pero bueno Le caes bien a Kaori Así que te voy a contar Le gustás Pero a él le gusta El profesor también Así que no te rindas Pibardo Pero obviamente Le va a molestar Que el profesor se vaya Acá veremos Un mini flashback De como La madre La madre de Kaori Cuando era chiquitita O mejor dicho De Majo Cuando era chiquitita Le sufría Como se llama De violencia pura Por culpa de su padre Cuando se separaron La madre terminó Emborrachándose mucho Bebiendo demasiado Y volviéndose violenta Contra ella Es así que al final Para poder protegerse De todo ese daño Creó esta personalidad Que surge Cuando se siente en peligro Pero se desmaya Y no sabe Que lo que sucede Al final Entonces Le pide Obviamente A nuestro Yukio Que guarde en secreto Su existencia Pero que sucederá Al final Cuando se despierte Nuevamente Vamos a ver Que Yukio Se siente triste Mar por la mente Totalmente Lastimada Que tiene La chica Que le gusta Pero terminará Esto así Continuará En el siguiente capítulo El profesor Será viciado Como lo vemos En las imágenes Del inicio Del manga Todo esto y más Lo vamos a descubrir Mucho más adelante Cuando Mercy publique Que la segunda parte Claro que sí Pero bueno Esta historia Entonces nos lleva Hacia un punto Sobre donde están Diferentes parafilias Diferentes trastornos mentales Diferentes situaciones De la secundaria Donde Ya seas un adulto O un joven Pueden ir Pueden entremezclarse Pueden cruzarse Estos conflictos Y hacer que la realidad Se vuelva Algo más Algo más Brusca Y misteriosa Y psicológica Como lo vemos En esta obra Somos Serres Es decir Esperemos que Esto te haya entretenido Informado Hecho pasar el rato Y nos vemos En la próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Recuerden que Todos los mangas Y todos los tomos Que podés encontrar En el turno del cómic Vienen no solamente Con un extra Sino también Con sus bolsitas Protectoras Siempre No 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 ¡Suscríbete al canal!